El amor El amor Una sonrisa Déjala salir Déjala salir Déjala salir Te muestra con tus manos lo que sientes El amor no lo encierres Déjalo salir Déjalo salir Expresa tiernamente tu cariño Con un gesto sencillo Déjalo salir Déjalo salir Una caricia Una sonrisa Déjala salir Déjala salir Déjala salir Déjala salir Una caricia Una sonrisa Déjala salir Déjala salir Déjala salir Déjala salir Una caricia Una sonrisa Que exprese en tus manos Todo lo que sientes Y que en tus abrazos El amor no te muestre Una caricia Una sonrisa Que se vuelva flor Caricia Y si miente De luz en tus manos Todo lo que sientes Saludos amigos Buenas noches Una vez más llegamos hasta sus hogares En ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona Como todos los domingos a las 8 de la noche Hoy tenemos un programa especial Porque tenemos varias entrevistas Con destacadas figuras De nuestro país Que nos van a hablar De este coronavirus Que realmente se ha convertido En una verdadera pandemia mundial Ya no es regional No es local Sino mundial Son muchos los acontecimientos Que han pasado en estos días O en el transcurso de esta semana Realmente los muertos Ya se puede hablar de miles Miles de muertos En todos los países Donde el mismo Ha afectado Aunque hay otros países Como en el África Que aún no ha llegado Esta pandemia Que realmente Esperamos que no llegue Porque mientras Menos muertos Haya a nivel mundial Pues será mejor Aunque un solo muerto Que se hubiese producido Ya para cualquier ser humano De sentimientos Era algo para lamentar Realmente en estos precisos momentos Pues el país está viviendo El nuevo decreto Emitido por el Poder Ejecutivo El pasado viernes Donde extiende Hasta el día 18 De este mes O sea por 15 días Pues el toque de queda Comenzando a las 5 de la tarde Hasta las 6 de la mañana Esto ha sido bien acogido Por todo el mundo Porque realmente Hay algo que no alcanzamos A comprender Como es la actitud La actitud La insensatez De aquellas personas Que sin estar buscando Absolutamente nada Pues están en las calles En violación Al decreto presidencial Buscando que tal vez Que se le pegue Este coronavirus Que está afectando ya A miles y miles De dominicanos Y ni hablar De países como Italia Donde hay ya Miles y miles De afectados Y también Pasan de miles Los que ya Han fallecido Lo mismo pasa también En Francia Y ni hablar En los Estados Unidos Lo sentimos todos Pero es normal Que uno sienta Mayor Preocupación Por sus gentes En este caso Los que están más cerca De nosotros Porque son Dominicanos O están dominicanos O hay dominicanos Afectados Es la ciudad De New York Realmente Es una ciudad Fantasma En lo que se ha convertido La ciudad De New York La otrora Ciudad Que no duerme Como se le ha Identificado La ciudad De New York Pues las autoridades Están allí Tomando Las medidas Que pueden tomar Porque las que debían Tomar Parece ser Que no han podido Tomarlas Y eso pasa En muchas partes Gracias a Dios En la República Dominicana Pues las autoridades Tanto oficiales O sea En este caso El Ministerio de Salud Pública Pues ha hecho Un trabajo Sencillamente Extraordinario Dentro de sus Dentro de sus posibilidades Y partiendo De que vivimos En un país Tercer mundista Hay muchas personas Que reclaman cosas Que a lo mejor No las necesitan Pero Como entre pedir Y dar No hay diferencia La gente pide A ver Lo que puede conseguir Nosotros Queremos Pues reiterar Nuestra preocupación Por este coronavirus Que ha afectado A República Dominicana Y no son pocos Ya los dominicanos Que están Pues Metido en esto Realmente Lo que nadie Nadie hubiese querido Que han sido Afectados Directamente Personas conocidas Hay legisladores Hay periodistas Hay muchas personas De la vida pública De República Dominicana Que están Siendo afectadas Otros ya Han salido Como es el caso Del artista Johnny Ventura Como es el caso De Miguel Vargas Maldonado Que creo que ya Lo superó De igual manera Pues El doctor Cruz Simeñán Que también Pues Viernes Y sábado Pues Ha estado Él realmente Diciendo que Él mismo Nota la mejoría Que ha recibido En estos días Gracias al tratamiento Que será dado En Plaza De la Salud De manera que nosotros Pues Tenemos que lamentar Todo esto No lamentarlo Sería No ser Un ser humano Yo lo que no alcanzo A comprender Y esto si Me preocupa a mi Cómo se puede Violar Un decreto Presidencial Que prohíbe Transitar Después de las 5 de la tarde No alcanzo a Comprender A no ser Alguien que esté Debidamente Autorizado Debidamente Identificado Diríamos La prensa En este caso Los médicos Y naturalmente Los militares Y policías Que son los llamados A A Reguardar El orden Y sobre todo No solamente El orden Sino La salud De aquellos Que se lanzan A violar Este decreto Presidencial Esto realmente Es Como si No tuvieran Sentido Lo que está pasando En la República Dominicana Yo quiero reiterar Hoy Lo que decíamos El domingo El momento Que vivimos Los dominicanos No es un momento Para pensar En el partido De la liberación Dominicana Ni para pensar En el partido Revolucionario Moderno Ni para pensar En el partido Fuerza del pueblo Ni en el partido Reformista Sino En pensar En Dos letras República Dominicana República Dominicana Es justamente Lo que tenemos Que pensar ¿Por qué República Dominicana? No solamente Porque miles De personas Están siendo Afectados Otros han sido Pues Ya Otros que han fallecido Han sido víctima De este virus Virus mundial Por eso lo llamamos Pandemia mundial A esto Cual si fuera Una guerra mundial Y nosotros Naturalmente Creemos Que el momento Es tal De que Todos tenemos Que tener conciencia De que hay En dos Palabras En dos Palabras O en tres Palabras La obligación De cada Dominicano En estos momentos Es Quedarse En su casa Quedarse En su casa Es la mejor Forma De usted Colaborar Con el país De usted Colaborar Con el pueblo Dominicano De usted Colaborar Con las autoridades Pero también De usted Colaborar Con los suyos Con usted Mismo Si usted No se quiere Es un problema Suyo Pero sus hijos Sus familiares No son culpables De su irresponsabilidad Y esto No es más que eso Una irresponsabilidad Pues salir A las calles En horario En que Está prohibido Salir Yo sé Perfectamente Que no es fácil Para nosotros Que vivimos En la calle Permanentemente Y en nuestra oficina Tener que Acuartelarnos O encerrarnos Como estamos Durante Varias semanas No es fácil Pero tenemos Que hacerlo Y tenemos que hacerlo Por nosotros Y por los nuestros Y los nuestros Son ustedes Ustedes Los amigos Telespectadores De El Pueblo Cuestiona O sea Programa Que por más De 50 años Venimos presentando Al Pueblo Dominicano Hoy tenemos Algo distinto Porque Después De la pausa Después de cumplir Con nuestros compromisos Comerciales Vamos A llevar Algunas cortas Entrevistas Con algunas Personalidades De nuestro país Que han sido Afectadas Unos Y otros Que realmente Pues Son médicos Son Profesionales De la salud Que nos van a dar Su opinión Al respecto Pausamos Amigos Telespectadores Que nos van a dar Agradecimientos